¿Qué tal amigos? Farfum aquí con un nuevo video y hoy vamos a ver el teaser del anuncio del inicio de grabaciones de Transformers de Last Night este es un video que recién subió Michael Bay en su cuenta de Instagram y bueno, vamos a ver qué tal está el video lo voy a poner aquí abajito en la esquina no me voy a elevar las expectativas vamos a ver qué tal al parecer ese fue el super video pues no es gran cosa me dio miedo ¿por qué? porque Optimus aparece pintado como un apache no sé, la verdad después de Transformers 4 ya fuimos balanceados por Michael Bay mucho después de Transformers 4 ya no puedo elevarme las expectativas ahorita pero bueno solo espero que la trama la hagan bien ahorita van a manejar dos historias paralelas por lo que sabemos que va a ser en Cybertron y en la Tierra así que ojalá hagan bien esta historia si es cierto eso de que Paramount que hace de un recematográfico creo que será esta película una gran oportunidad para introducir nuevos personajes como sería este Hot Rod Ultra Magnus Los Quintessons Cobb no sé, varios personajes porque esta película también podría serle para hacer un tributo a la ochentera la del 84 al 86 pero bueno veamos como maneja la situación este Michael Bay ojalá no nos decepcione con Transformers 4 pero esto es lo que tenemos hasta el momento yo la verdad vi en un grupo me enteré de este teaser vi en un grupo de Transformers no viene uno lo vi en casi todos que aparecía pero yo pensaba que era una imagen de Photoshop ¿por qué? porque este ¿cómo se llama? se veía como Optimus en el teaser tiene la casi pintada yo pensé que era uno de esos imágenes de Photoshop que modifican así y luego la fuente del letrero de Transformers de Last Night se ve como que muy muy fanmade ¿no? se veía muy fanmade pero ya que me metí a la cuenta de Instagram de este Michael Bay y si pues para mi sorpresa si era este un teaser oficial dice que empieza en junio en Cuba si no mal recuerdo algo decía la publicación de Michael Bay y me puso mucha atención pero bueno esta es ahorita la información que nos han dado acerca de Transformers de Last Night un título que se me hace medio medio payasito pero bueno veamos como lo manejan ojalá Michael Bay lo haga bien o sea eso ya es pedir mucho ya nos balasio tres veces con Transformers Revenge of the Fallen Dark of Demon y Transformers Age of Extinction ojalá no lo hagan con esta porque esta es una gran oportunidad para ampliar su universo cinematográfico y de eso voy a hablar en un próximo video que ya estoy armando pero bueno por el momento creo que sería todo este ya voy a traer nuevas video reviews voy a conseguir ya este fin de semana mi Ultramar News Leader Class porque ya bajó mucho de precio eso si es algo porque o sea de pagar 1200 que lo tienen por ejemplo en Palacio Hierro pagar 500 pesos creo que me voy a ir por los 500 pesos y bueno y a esperar Titan Return y el regreso de los Headmasters eso si no los voy a perder eso si voy a tratar de conseguirlos todos y este y bueno pues a darle ahorita por el momento voy a empezar con Transformers Prime y Beast Hunters voy a comprar algunos otros con Miner Wars quiero comprarme los con Vaticons nota que ya llegaron a México pero están algo caro están casi 400 pesos mexicanos es un insulto ese precio es ofensivo para la nación mexicana pero bueno veremos como marchan las cosas por lo tanto aquí está el teaser del anuncio de el inicio de grabaciones de Transformers Age of Extinction que empieza hasta el próximo mes ya veremos tal vez el próximo año el teaser oficial ya de la película pero bueno por el momento esto es lo que tenemos no me sorprendió mucho parecía una pacha esto Toons Prime y estaba gimiendo así que pero bueno esto es todo lo que les puedo decir del momento yo soy Farframe nos vemos hasta la próxima no